Para correr los caballos Aquel que un día balasearon Poniéndole una emboscada Iba a empezar la carrera De dos caballos bragados Cerca de la carretera De aquel famoso poblado Donde hubo una balacera Quedando ese hombre lisiado Los dos rancheros la puesta Depositaban en oro Pero se oyó una respuesta Con estruendoso sonoro Eran balas de escopeta Vengándose al mismo modo Uno de los dos jinetes Le dio rienda a su caballo Pisoteando a los inertes Rancheros asesinados Llevándose los billetes Producto de lo apostado Mientras el silla de ruedas Se fue cruzando el camino Y sin que lo detuviera Se perdió Se perdió entre los encinos Llevaba el arma en las piernas Pavor de sus enemigos El jinete por veloz Dijeron que era su hermano Supieron su filiación Supieron su filiación Y sus nombres respetaron Mataron con condición Que no habrían Que no habrían de ser juzgados Seguridad Defincillor Se el mantento Verde los ojos Comunicación ¡Gracias!